Cuando hablamos de grooming hablamos de un delito que está tipificado en nuestro código penal, en el artículo 131, y consiste en adultos que bajo una identidad falsa seducen a niños, niñas y adolescentes por internet con fines de extorsión a través de información privada. La condena es de 6 meses a 4 años. El caso que vos comentás ha tenido una condena mayor porque el grooming suele ser la puerta de entrada a delitos mayores, en este caso el de corrupción de menores. La persona que referís fue condenada a más de 6 años de prisión justamente porque ha concurrido en otros delitos también. Una cosa a través de las redes, ¿no es necesario que hayan tenido contacto personal? Simplemente con la extorsión a través de las redes se tipifica el delito y es por eso que como padres, madres, educadores, tenemos una responsabilidad gigante en la prevención de estos delitos que son, tal vez compartas conmigo, los más atroces de nuestra sociedad, los que se cometen con niños. Daniel, ¿cuáles son algunos de los indicadores que pueden darnos la pista para decir que estamos ante una situación de este tipo? Muy importante la pregunta y creo que como padres y madres nos puede poner en alerta. No hay indicadores generales, lo que sí hay una necesidad de observación concreta de nuestros hijos. Cualquier alteración en la frecuencia de utilización del celular, si se esconde para responder mensajes o recibe mensajes en horarios nocturnos. Una conducta que se suele repetir en las víctimas de grúmin es esconder el teléfono. En algún momento el niño o la niña se siente tan amenazado por la situación que está viviendo, tan vulnerado, que esconde el teléfono en un celular o dice que no lo quiere usar más. Esas son señales a tener en cuenta. Alteraciones en la conducta, depresión, tristeza. Son señales por lo menos para tener presentes. Y se sugiere siempre que los niños no tengan acceso a las redes sociales a una edad inferior a los 13 años. Argentina es de toda Latinoamérica el país en que los niños y las niñas acceden a una identidad digital más tempranamente, a los 9 años. Ya tienen redes sociales, manejan TikTok y demás. Es una señal de alarma. ¿Es una puerta abierta para estos delincuentes a través de las redes? Claro que sí. Dentro de las ONG utilizamos esta metáfora que para el grumer, el victimario de estos delitos, Internet es como un zoológico para un cazador. Las víctimas están sin posibilidades de defensa si no intervenimos nosotros en nuestro rol de adultos. ¿Hay herramientas e instituciones que apoyan, que ayudan, que difunden estos hechos? Bueno, la ONG Gruming Argentina trabaja a nivel nacional con mucha fuerza, incluso con el Ministerio Público Fiscal. Y hay una aplicación que se puede instalar en el celular, lo pueden instalar los papás y las mamás, que es GAPP, de Gruming Argentina. Ahí se hace la denuncia de forma inmediata, sobre todo haciendo énfasis en la necesidad de que la prueba sea juntada antes de que el delincuente tome conocimiento de que está siendo investigado, para evitar justamente que se pierda la prueba. ¿Es un tema que se está hablando en las escuelas? ¿Qué es motivo de debate? Es un tema que siempre está presente, incluso desde los diseños curriculares provinciales y la Ley de Educación Sexual Integral, hay un trabajo de prevención y conciencia permanente que atraviesa todos los contenidos de la currícula escolar. ¿Y las condenas son ejemplificadoras? Las condenas son ejemplificadores, pero como todos los delitos contra la integridad sexual, suelen tener menos denuncias de las que reflejan la realidad de los casos. En la pandemia que estamos viviendo, se han duplicado las denuncias por Gruming, y se estimula entonces a hacer un trabajo de prevención fuerte para evitar que se sigan cometiendo este tipo de casos. Esa es la clave, no la prevención. La clave es la prevención, Carina, claro que sí.